¡A ver, fíjate bien! Esto va a ser totalmente justo. Muy bien, entendido. Aquí tienes un coche que es para ti y un coche para mí. Dos coches para ti y dos coches para mí. Como ves, es un reparto totalmente justo. Pues yo sigo sin enterarme de nada. Pues te lo cuento. Tú tienes tres coches y yo otros tres. Eso es lo justo. No te estoy engañando. Sí, eso parece, pero ¿qué juego es este? Pues que tú tienes cuatro coches y yo otros cuatro. Tengo la sensación de que hay truco, pero no veo dónde. Mamá, porque todo es totalmente justo. Perfecto. Tú tienes aquí cuatro coches y yo otros cuatro. Pues nada, vamos a jugar. ¿Por qué ladrará ahora Jennifer? Estará en la ventana ladrándole a todo el mundo. Pues vamos a ver a quién le está ladrando. Pues vamos. ¿Por qué ladras? Dime, ¿qué es lo que has visto? Anda, vamos a ver. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, corre, ven, date prisa! Dime, ¿qué es lo que has visto y por qué gritas? Míralo por ti misma. ¡Esos son fantasmas! ¿De dónde vendrán? Pues no tengo ni idea, mamá. Cojamos las pistolas de agua y ataquémoslos. ¡Rápido! ¡Ya estamos preparados! Voy a comprobar a ver si está cargada. ¡Yo estoy preparada! ¡Uf! ¡Nos hemos ocupado de él! ¡Uf! ¡Menos mal que nos hemos librado de él! ¡Mami! ¿Oyes eso? ¿Hay alguien en el pasillo? ¡Sí, sí, lo he oído! ¡Ahí hay alguien! ¡Pero si hay un fantasma! ¡Qué fuerte! ¿Pero cómo ha podido entrar en casa? Yo no entiendo nada. Pero creo que ha podido entrar por la ventana. Para bien o para mal. ¡Ah! ¡Hurra! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¿Y ese quién es? Pues parece que no estaba solo. Tengo un kit especial que sirve justo para cazar fantasmas. ¿Y dónde lo has conseguido? Pues me lo compré en un mercadillo. ¡Te han engañado! ¡Es un buscador de monedas! ¿Buscador de monedas? No, 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 no. Esto de aquí sirve para cazar fantasmas. Vale, comprobémoslo. ¡Un fantasma! ¡Rápido, diríjalo hacia él! ¡Corre! ¡Mami, mira! ¡Lo hemos atrapado! ¡Somos unos auténticos cazafantasmas! La verdad que sí. Ayuda. Sí, sí, te escucho, dime. Hay un fantasma en mi casa. ¿Un fantasma? ¿Eso qué ha sido? ¡Mami, mami! ¡Ahí fuera! ¡Hay cabezas de sirena! ¿Cómo que cabezas de sirena? ¿Tú te has vuelto loco? ¡Mamá, mira si sale en la tele! Atención, tenemos una noticia de última hora. Los cabezas de sirena están por la ciudad. Permanezcan todos en sus casas. ¿Y yo? ¡Me largo! ¡Mamá, me he dejado el todoterreno en la calle! ¡Venga, démonos prisa! ¡Están ahí los cabezas de sirena! ¡Tenemos que huir! ¡Sasa no arranca! ¡Tenemos que correr! ¡Sasa corre más deprisa! ¡Niños escondeos que yo os salvaré! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Yo por aquí y tú por allí! ¡De acuerdo! ¡Mira, ahí viene! ¡Está bailando! ¡Mira si está bailando! ¡Está bailando! ¡Chilgorsi, no dan ningún miedo! ¡Oh, mira qué mono! ¡Ay, pero qué bebé tan rico! ¡No tengas miedo! Tranquilo, que yo te voy a llevar con tu mamá. Vamos a jugar un poco y luego te llevo con ella. Bueno, es hora de despedirse. ¡Adiós! Bueno, es hora de despedirse. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los cabezas de sirena, corre! Pero, ¿dónde está el dinero? ¡Ah, vienen las cabezas de sirena! ¡Pamá, corre! ¡Que vienen las cabezas de sirena! ¿Qué pasa? ¡Que vienen las cabezas de sirena! ¡Pero qué grande es! ¡Pero qué grande es! ¡Pero qué quiere! ¡No sé, huyamos! ¡Dólares! ¡No, son rublos! ¡Pero si son monedas de verdad! ¡No vaya! ¡Gibor, mira lo que tengo aquí! ¡Es dinero! ¡Bien! ¡Cabezas de sirena, corramos! ¡Penos mal! ¡Oh, monedas! ¡Cuánto dinero tiene! ¡Cuánto dinero tiene! ¡Cuatrocientas rublos! ¡Woló! ¡Mamá, vienen cabezas de sirena! ¡Están cansados! ¡Vamos a escondernos! ¡Mamá, vamos a esperar aquí! ¡Vale! ¡Esto es un horror! ¡Es asqueroso! ¡Uf! ¡Se ha ido! ¿Oyes eso? ¡Son monedas! ¡Monedas! ¡Ahí va, qué fuerte! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Bien! ¡Gibor, es Super Mario! ¡No le daremos nuestro dinero! ¡Es Super Mario! ¡Super Mario! ¡Super Mario! ¡Mamá, mira qué maravilla de coche de Hot Wheels! Vamos a estrenarlo ¡Vaya, vaya! Bueno, lo primero tenemos que llenarle el depósito ¡Una, dos y tres! ¡Vámonos! ¡Jo! ¡Qué coches más chulos son estos de Hot Wheels! Con esto y con esto... ¡Vaya, vaya! Y no veas cómo es la pista de Hot Wheels ¡Es verdad! Mamá, ¿y si llamamos a Huggy Buggy? ¿Qué dices? No vamos a llamar a Huggy Buggy ¡Me da miedo! Mami, no tengas miedo Solo le miraremos y luego le enviamos a nuestra escudería Aquí está lo que necesitamos para invocar a Huggy Buggy Vamos a necesitar unas velas Un muñeco Huggy Buggy Oscuridad Y un hechizo Pues lo tenemos todo, ¿no? Sí, así que empecemos ¿Qué se les habrá ocurrido? Pues es algo así ¿Y ahora qué hacemos? Debería cobrar vida ¡Ya sé! ¡Nos esconderemos! ¡Deprisa! ¡Jenny! ¡Jenny! ¡Corre! ¡Ven! ¡Oh! ¡Huggy Buggy! ¡Oh! ¡Han llamado a mi Huggy Buggy! Dime ¿Por qué le has llamado? ¿Y ahora qué vamos a hacer con él? Es que yo no tenía ni idea de que iba a ser tan grande Lógico, lógico Tengo una idea ¿Qué se te ha ocurrido, mami? Pues qué idea va a ser Tenemos aquí A un cabeza de sirena que vive en casa y que nos va a ayudar Esa es una idea muy buena ¿Lo has entendido? ¡Toma! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Ajuntamos! ¡Ajuntamos! ¡Ajuntamos la puerta! ¡Ay! ¿Pero qué es lo que están haciendo aquí? ¡Yo no lo sé! ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Oh! ¡Hola amiguitos! ¡Nos hemos hecho amigos! ¡Oh! ¡Muy bien hecho! ¡Cabeza de sirena! ¡Has conseguido convertir en pelucha a Huggy Buggy! ¡Oh! ¡No ha sido nada! ¡Pero qué bonitos sois! ¿Tú cuál eliges? ¡Este para mí! ¿Y para mí este? ¡Qué guay todo! ¡Pero quién más anda ahí! ¡Hola! Veo que habéis cogido a mi Huggy Buggy ¡Soy su novia! Podemos irnos de casa ¡Lo podéis soltar! Kissy Missy Mira Aquí tenemos muchos coches y juguetes Y podríamos jugar aquí todos juntos ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Vamos a grabar un vídeo todos juntos! Por favor Suscribíos a nuestro canal El niño nos llamó a mí A Kissy Missy Y el cabeza de sirena Si os suscribís Le haréis muy feliz Por favor Suscribíos Mami Organicemos una carrera ahora mismo ¡Qué buena idea! Este será mi coche Y yo participaré con este Una Dos ¡Ya! Huggy Buggy también quiere jugar Y Kissy Missy Pues yo también quiero jugar Vale Pero yo he empezado a jugar antes con mamá Ya Pero podemos jugar todos juntos No Vete Que he sido yo el primero que ha empezado a jugar Niños ¿Por qué discutís? ¿Podemos jugar todos juntos? Que sois hermanos Pues yo no pienso jugar con este pequeñajo ¡Que se vaya! ¿Qué? Pues me voy Ahora no vais a conseguir nada de mí Lo siento Yo también quiero jugar No tienes que preocuparte de nada Sasha Sasha te volveré invisible ¿Invisible? ¡Qué bien! Y entonces ataca Huggy Buggy Y Kissy Missy Oh mami La verdad es que tengo mucha hambre Caray Sí que es verdad Vale Ahora me voy a comprar algo de comida Y tú vigila a tu hermano No tardo nada Pues como mamá se ha ido Ahora cuidaré yo del pequeñajo Bueno Jugaré un rato Y luego le vigilo Tengo que adelantar a este coche Sasha Vamos a jugar Anda No te enfades conmigo Sasha ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh Sasha Sal ya Deja de esconderte ¿Qué le pasa? Mi mano Desaparece ¡Yupi! Soy invisible Anda venga Perdóname Sasha Pero juega conmigo Jo Que yo me aburro solo ¿Qué pasa? ¿Pero dónde estás? Ya sé Estás aquí Pero ¿Dónde te has metido? Sasha Ya no tiene gracia Ah Yo creo que ya sé Dónde se ha escondido Ahí va Si no hay nadie ¿Quieres jugar con los juguetes sin mí? Pues hala Nadie jugará con mis coches El cabeza de sirena está aquí Venga Sasha Sal ya Que si no mamá me va a regañar Yo no entiendo nada ¿Dónde están todos los coches? No tiene gracia Pasan cosas muy raras en esta casa Voy a coger el cepillo de dientes ¿Quién ha apagado la luz? ¿Quién habrá sido? Qué extraño Sasha no está ahí Y mamá se ha ido ¿Quién me ha tocado? Qué bueno hace Es hora de hacer un poco de ejercicio Uno Dos Tres Cuatro Ay Pero qué cansado estoy Voy a descansar Qué gusto Pero ¿Quién has ido? Ahora me voy a ocupar de ti Te pillaré Toma Ahora me he enfadado Toma Te encontraré Oye, vamos a pelear uno contra uno Mami, mami, menos mal que has venido Aquí están ocurriendo unas cosas horribles Jigor, a ver, espera ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está Sasha? ¿Pero qué es lo que ha ocurrido aquí? Mamá Alguien apagó la luz No sé si se fue la electricidad o fueron los fantasmas Jajajaja Eso es que alguien te está gastando una broma, Jigor Nunca había oído nada parecido Jajajaja ¿Te estás riendo de mí? Pues me voy Arrivederci ¿A dónde ha ido? Pues ahora no pienso hablar con nadie Venga, Igor, que yo te creo, es solo que... Alguien ha estado gastándote una broma, pero yo no tengo la culpa Hijo, no te enfades conmigo, que te he traído mucha fruta rica ¿Qué fruta has traído? He traído la fruta del dragón y la fruta de la pasión, que tanto te gustan Vale, mamá, pues tú ahora bajas y vas cortando la fruta y yo bajo enseguida a comérmela contigo Muy bien ¡Eh, fantasmita! Tienes que hacer algo para que así mi madre me crea Porque si no, no se va a creer que los fantasmas existen ¡Guau! ¡Sasha, Igor, venid a comer fruta! Mamá, ya te he dicho que Shasha no está Se conoce que ha hecho una travesura otra vez y entonces se ha escondido en algún sitio por ahí ¡Ah, se ha escondido para jugar! ¡Ah! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Qué rico está esto! Shashita, ¿dónde estás? ¡Nyam, nyam, nyam! ¡No os camáis la fruta sin mí! ¡Ajá! ¿Pero quién estaba gastándole bromitas a Igor? ¡Dadle un like! ¡Por favor, suscribíos a mi canal! ¡Gracias!